Sudáfrica celebró el Día Nacional de la Oración y la Reflexión para honrar la memoria del expresidente Nelson Mandela con actos religiosos en todo el país que encabezó el mandatario de esa nación, Jacob Zuma. Como millones de surafricanos, Zuma asistió a un servicio religioso en la Iglesia Metodista de Princeton en Johannesburgo para recordar la vida y obra del fallecido líder.